Es ajuste mal asaña y las gafas se me empañan La próxima va a tu sal Mascarilla en las pestañas, las alas están cerradas No ha subido mucho el verde Si estás de luz, tú no puedes fallar Quédate en la cuna para llorar La costa de la banana va a envidiar Mejor nada de tu manera es ver No me deja bailar, a arcos amas bailar A arcos de la banana va a envidiar A arcos de la banana va a envidiar A arcos sería así Y si va a quieras aquí Algo de ti me quedo mal Les acabo estoy en tribunal Y me acaban de dejar Antes de llorar voy a brindar Porque dicen por ahí Que di lo mejor de mí Tengo pero al menos lo viví Y si, si te has quedado Un rato en el agua O si te explicas Que creo que me tiene ¡A arcos de la banana va a envidiar! Y si, si te ha quedado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!